¿Qué tal, amigas y amigos? Algunos de ustedes tienen una duda y me preguntan si todavía en la actualidad se llevan a cabo dos fiestas dedicadas a la Santa Cruz como se hacía antes de las reformas del Concilio Vaticano II, y tengo que decir que no. Actualmente solamente se lleva a cabo una fiesta dedicada a la Santa Cruz. Y repito, antes del Concilio Vaticano teníamos dos fechas especiales, el 3 de mayo, en que se recuerda que Santa Elena encontró la Cruz de Cristo, y el 14 de septiembre, que recuerda el regreso de la Santa Cruz a Jerusalén y también la consagración de la Basílica del Santo Sepulcro. Así que esto nos tiene que quedar muy claro. Ahora, te leo lo que dice el Misal en la actualidad. En la Iglesia Universal, la fiesta de la Santa Cruz se celebra el 14 de septiembre, al día siguiente de la dedicación de la Iglesia de la Resurrección levantada en Jerusalén sobre el sepulcro de Cristo. Así que actualmente, en todo el mundo, la fiesta dedicada a la Santa Cruz es el 14 de septiembre, para recordar particularmente el día siguiente en que se consagra la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. ¿Qué pasa con México? Aquí encontramos la respuesta. Entonces también se celebraba otra fiesta, la del hallazgo de la Santa Cruz el día 3 de mayo. Dado que en México la celebración de la Santa Cruz en este día está muy arraigada, sobre todo en el sector de la construcción, los albañiles hacen una fiesta, los constructores en este tiempo, el Episcopado mexicano pidió autorización a la Santa Sede para seguirla celebrando el 3 de mayo en vez del 14 de septiembre, con lo cual siempre cae dentro del tiempo pascual. Ciertamente la cruz es el trofeo de la victoria pascual de Cristo sobre la muerte. Con esto entendemos por qué se quitó la fiesta del 3 de mayo del calendario litúrgico actual, porque siempre caía dentro del tiempo pascual y el concilio vaticano dijo hay que respetar la solemnidad, la grandeza, todo lo que significa la enseñanza, la unidad del tiempo pascual y si ponemos una fiesta dedicada a la Santa Cruz que va un poquito en contra de la resurrección, porque es cierto, la cruz lleva a la resurrección, pero todo el tiempo pascual ya es hablar de la resurrección de Jesucristo y no regresar a la crucifixión. Por esta razón, a nivel general, se quitó en todo el mundo la fiesta del 3 de mayo, pero como lo acabas de escuchar, solamente en México, por esta importancia que le da el sector de la construcción, solamente en México se quedó la fiesta del 3 de mayo. Ahora, además de esta fecha de la consagración de la Basílica del Santo Sepulcro hacia el año 335, la exaltación de la Santa Cruz tiene que ver también con un acontecimiento que se llevó a cabo entre el 614 y el 628. ¿Qué acontecimiento? El robo de la Santa Cruz de Jerusalén. Fíjate, 614 al 628, 14 años, de acuerdo a algunos historiadores, algunos dicen que fue un poco más, un poco menos, hablamos de una fecha simbólica únicamente. ¿Qué es lo que pasó? Recordamos, mira, Santa Elena encuentra la cruz de Cristo, de acuerdo a algunos, el día 3 de mayo, el día de la invención de la Santa Cruz, porque la palabra invención significa encuentro. Una vez que la encuentra, nos dice la tradición, Santa Elena deja una parte de la cruz en Jerusalén y la otra se la lleva a Roma, en donde se recibe veneración, todavía recibe veneración hasta nuestros días, en la basílica llamada de la Santa Cruz en Jerusalén, que está en Roma. Bien, basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, que está en Roma. La otra parte de la cruz se queda en Jerusalén, pero lamentablemente los persas van a llegar a Jerusalén y van a robarse la cruz y la van a poner en el trono de su jefe durante mucho tiempo, hasta que Heraclio la va a recuperar y la va a regresar a Jerusalén. Alguna tradición nos dice que precisamente su regreso a Jerusalén fue el día 14 de septiembre del año 628. Y bueno, para saber un poquito más de esto, hay un libro que ya te he recomendado que se llama el Flosanctorum, o bien también el libro de la leyenda dorada, en donde en una forma sencilla podemos enterarnos de qué es lo que pasó. La leyenda dorada es mucho más amplia en detalles, escrita por Santiago de la Vorágine en la Edad Media y en este caso, recopilando textos de la Edad Media y anteriores, y en este caso el Flosanctorum dedica para cada día, para cada santo, para cada fiesta como la de el día de hoy, que es lo que dedica una simple paginita. De tal manera que con una simple página tú te enteras de qué es lo que pasa en la vida de cada santo o en la vida de cada fiesta. 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz y te lo leo con mucho gusto. Queriendo nuestro señor castigar al emperador Focas, príncipe vicioso y desalmado que mató a Mauricio y le sucedió en el imperio, movió a Cos Roas, rey de Persia, que le hiciera la guerra y tomara muchas y grandes provincias. Así acabó Focas la vida asesinado y sucedióle en el imperio Heraclio. Estamos hablando del imperio romano. Heraclio, príncipe muy virtuoso. Entretanto, Cos Roas, como señor del campo, daba sobre unas ciudades y otras tomándolos por fuerza de armas, y finalmente vino sobre la santa ciudad de Jerusalén y la tomó y saqueó, y mató en ella miles de personas, y llevó consigo preso y cautivo a Zacarías, patriarca de Jerusalén, santo varón y excelente prelado, y a otro gran número de gente, y tomó el santo madero de la cruz de Jesucristo nuestro Redentor, y le llevó a Persia, y le puso encima de su trono real que era de oro fino, entre muchas perlas y piedras preciosas. Como Heraclio viese los daños de su imperio, juntó un ejército de gente nueva y bisoña para salir en busca de Cos Roas, confiando que Dios le daría victoria del blasfemo e insolente rey. Trabaronse entre los dos ejércitos crueles batallas sin declararse la victoria por ninguna de las partes, hasta que, pidiendo Heraclio socorro a la Virgen Santísima, cuya imagen llevaba en la mano derecha, súbitamente se levantó un viento muy recio, con grande lluvia y granizo, que a los cristianos daba en las espaldas y a los persas en los ojos, con lo cual los cristianos quedaron desde aquel día vencedores. Cos Roas, humillado y vencido, restituyó todas las tierras que había tomado del imperio, y el tesoro de la casa real que poseía su padre, y la Santa Cruz, y todos los cristianos que tenía cautivos. El emperador Heraclio, para hacer gracias a nuestro Señor, ordenó una solemnísima procesión, en la cual llevaba él mismo en sus hombros la Santa Cruz, que había estado catorce años en poder de Cos Roas. Pero al entrar con ella en Jerusalén, y llegando a la puerta de la ciudad, no pudo dar un paso adelante. Qué interesante, que nos va a contar la historia, que necesitaba hacer algo el emperador para poder entrar a Jerusalén con la cruz. Entonces el santo patriarca Zacarías le dijo, mira, oh emperador, si es la causa de esto, el llevar tú la cruz con muy diferente traje y manera, que el Señor la llevó por este camino. El patriarca le dice, mira, Cristo llevó la cruz por este camino de Jerusalén, pero ¿cómo iba? Con toda humildad, con unas vestimentas sencillas, y por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Quitarte tus vestimentas, asemejarte a lo que hizo Cristo. Entonces se quitó Heraclio la vestidura imperial y la corona de la cabeza, y con los pies descalzos pudo proseguir con la procesión hasta poner la Sacrosanta Cruz en el mismo lugar de donde Cosroas la había quitado. Quiso nuestro Señor ennoblecer aquel triunfo y regalar a su pueblo con grandes maravillas, entre las cuales resucitó aquel día un muerto. Cuatro paralíticos cobraron salud, quince ciegos vista, diez leprosos quedaron limpios, y muchos que eran atormentados del demonio quedaron libres, y gran número de enfermos con entera salud, a cuyos prodigios pueden añadirse otros infinitos sobrados en toda la cristiandad por la virtud de las reliquias de la Santa Cruz, en la cual se nos dio la salud, la redención y la vida eterna. Así que ya tienes estos dos datos. Si tú estás viendo este vídeo fuera de la república mexicana, en el lugar donde tú vives, la fiesta de la Santa Cruz, después del concilio vaticano, se lleva a cabo el 14 de septiembre. Pero solamente en la república mexicana, esta fiesta, por razón de el cariño que tienen los albañiles, los constructores a esta fiesta, y por petición de todos los obispos de México, quedó el 3 de mayo, aunque sea dentro del tiempo pascual, que no puede en este momento concentrarse en la cruz, sino sobre todo debe de concentrarse en la resurrección de Jesucristo. Antes del concilio vaticano existían las dos fiestas, el 3 de mayo, día del encuentro de la Santa Cruz por parte de Santa Elena, y el 14 de septiembre, el día de la exaltación, recordando el día siguiente de la consagración de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, y el regreso en el año 618 de la cruz que había sido robada por los persas. Y termino diciendo, actualmente los dos fragmentos más importantes de la cruz de Cristo ya no están en Jerusalén. En Jerusalén habría un fragmento muy pequeño. El más grande se encuentra en España, en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde ya te llevé gracias a un vídeo que subí a mi canal, y el otro se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma. Hay muchas astillas en el mundo que se hicieron que se fragmentaran, pequeñas astillas de las cruces que te estoy mencionando, y hay otras que no son parte de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque algunas personas sabiendo que un maderito tocado a la cruz original se convierte, por haber sido tocado en una reliquia de tercer grado, dijeron, pues yo quiero una reliquia tocada a la original. Fíjate, las reliquias de la cruz original son reliquias de primer grado, originales. Las reliquias de tercer grado no son reliquias de la verdadera cruz, son fragmentos de madera que se tocan a la verdadera cruz, y en ese momento se convierten en reliquias de tercer grado por haber sido tocadas a la verdadera cruz, pero no son astillas de la verdadera cruz. Creo que con esto te queda muy claro este tema. Recuerda que si te gustó este vídeo dale me gustó, y si no estás suscrito, aquí donde dice suscribirse, puedes suscribirte para que te lleguen todos los vídeos que voy subiendo automáticamente a tu correo. Amigos, espero haber respondido a esta pregunta de si todavía hay dos fiestas de la Santa Cruz a nivel mundial. Que Dios les bendiga.